Ampliamos ahora otro de nuestros títulos de apertura, también lo anticipábamos antes de la pausa, Rafael Yanover, ex apoderado de David Greiber, dio detalles en una entrevista exclusiva con Visión 7 de la compra irregular de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El presidente de la Nación junto a la autoridad de la empresa procede a cortar la cinta con los colores nacionales, de esta manera queda aquí inaugurada una planta de Papel Prensa. Nos convocaron al diario La Nación, que tenía las oficinas en la calle Florida en aquel entonces, no estuvimos nunca juntos, estábamos separados en distintas habitaciones. ¿Quiénes? Los integrantes que tenían que vender el paquete accionario. Entonces, yo estaba en una sola habitación, el que me atendió a mí fue el señor Patricio Peralta Ramos, uno de los dueños del diario La Razón. ¿Y qué le dijo? Que tengo que firmar el convenio. Entonces yo le dije, sí, yo voy a firmar con una condición, si usted me asegura que a mí no me va a pasar nada. Y el señor Peralta Ramos me dijo, no, quédese tranquilo, a usted no le va a pasar nada. ¿Usted puede concebir, por ejemplo, que se firme un convenio de traspaso sin conocer el precio, sin conocer las condiciones de venta? Es imposible. Si usted va a vender cualquier parte de su patrimonio, primero hace un estudio de mercado o consulta a ver cuál es el valor de la cosa que tiene que vender. En ese momento el terror, el miedo, ya nos habían avisado que nos iban a detener. En un momento determinado invadió mi casa un grupo de tareas, una noche que nosotros nos fuimos a cenar con unos amigos y cuando volvimos encontramos a cuatro personas que tenían como rehenes a mis hijos y a la empleada que teníamos. Sufrí la tortura moral de estar detenido sin saber por qué. Porque, por ejemplo, antes de que me pregunte otra cosa, ¿por qué me detuvieron a mí, vicepresidente de papel prensa, y no detuvieron a otro hombre de confianza de David Greiber, que era el presidente de papel prensa? Y el presidente de papel prensa era socio de Martínez de Hoz, ministro de Economía. ¿De quién está hablando? Estoy hablando de Jorge Pedro Martínez Segovia. A él no lo detuvieron. Bueno, de cualquier manera, al único que detuvieron del directorio de papel prensa fui yo. ¿Por qué? Porque tenía esas acciones a mi nombre y también, ¿por qué lo vamos a negar? Porque soy judío. Porque soy judío. ¿Qué sensación le trae estas afirmaciones de Isidoro Greiber de hace realmente unos pocos días, cuando la presidenta de la Nación presentó este informe, diciendo que habían vendido las acciones con total libertad? Para mí es incomprensible. De ninguna manera se vendieron con total libertad. En absoluto. Ahí había una... existió una presión y un temor que nos obligó, por lo menos a mí, me obligó a firmar cualquier cosa. Yo lo que no quería es que me detuvieran y que me secuestraran. ¿Y a usted qué le tenía más miedo? ¿O qué piensa que se tenía más miedo en ese entonces? Entonces, ¿la presión que se sufría por parte de Montoneros o la presión que se sufría por parte de la Junta Militar en el caso de papel prensa? En el caso de papel prensa, la presión de la Junta. ¿La presión de la Junta? Sí, sin duda. ¿Qué tiene que ver Montoneros con este tema? Se lo conoce a Rafael Lianover como el testaferro de Greiber. ¿Por qué Greiber necesitaba un testaferro? Le explico lo que me dijo. Necesitaba, por un tiempo provisorio, que figurase de alguna manera hasta que decidiese cuál de sus empresas iba a ser la titular de las acciones. ¿Alguna vez algún directivo del grupo Clarín quiso tomar contacto con usted? Bueno, mire, en una oportunidad un amigo mío, diciendo que, una vez charlando con él, me dice Mira, yo tengo un amigo que es el jefe de redacción de Clarín, que quiere conversar con vos. ¿Le puedo dar tu teléfono? Le dije que sí. ¿Estamos hablando del señor Kisman? Efectivamente. Le dije que sí, me llamaron de Clarín para una entrevista, pensando que me iba a entrevistar con el señor Kisman, que era el compromiso que de alguna manera había tomado. Pero cuando llegué a la reunión, había un señor que no se presentó adecuadamente, y un, creo que un aprendiz de periodista, muy jovencito, de manera que las manifestaciones y los comentarios que tuvimos con este señor fueron, de alguna manera, tergiversados cuando se hizo la publicación correspondiente, y después cuando el señor Moreno me invitó a una asamblea, me di cuenta que ese señor que me entrevistó era un director de papel prensa, y no un director privado de papel prensa, y no un periodista del diario Clarín. ¿Era el señor Aranda? Después me enteré que se llamaba Aranda, efectivamente. Para mí, lo que ocurrió, es que había una obligación de vender, porque, vuelvo a repetir, un judío no podía, de ninguna manera, tener la posibilidad de controlar la información. ¿Qué es el judío?